Es común entrevistar al que gana generalmente, pero fue tanto el esfuerzo que entregó Alberto Espósito para este paso que al no haberse reflejado en las urnas o en los números, nos pareció inteligente ir a verlo para saber de su razonamiento. Escúchenlo, por favor. Primero que fue algo vivido con mucha intensidad y lo que hoy vemos reflejado acá en el local es una gran voluntad de participar y de seguir en carrera. Vos sabés que nosotros hemos logrado generar mucho entusiasmo en mucha gente que ha entendido que esta forma de armar un espacio de participación realmente los contiene. Y bueno, se ha nutrido con un grupo de chicos jóvenes que sin duda son nuestro presente y será en el futuro y que con entusiasmo hoy han hecho propuestas para seguir trabajando y que no los ha desalentado. Tal vez el resultado que uno no esperaba, uno quería tal vez más cantidad de votos. Pero luego analizándolo y viendo las condiciones en que se fue dando la elección, creemos haber hecho una muy buena elección. Pero sobre todas las cosas hemos generado un espacio de participación política que en estos tiempos y de esta manera es algo muy poco frecuente. Muy poco frecuente. Pero ¿hubo un error? Mirá, yo creo que tal vez lo que nos ha pasado a nosotros y a otros que han integrado este frente de parte de Progresista, nos hemos visto afectados por alguna decisión política que nos puso en una situación de inequidad. Y eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Hasta luego ha habido una serie de factores y también tengamos en cuenta que competíamos contra otra gente que también, evidentemente, tenía una capacidad de movilización, que tenían recursos, que por supuesto eran gente con valores. Bueno, el electorado elige. Sin duda nuestra construcción es distinta, es diferente. Creo que estamos felices por haber generado esta forma de participación política. O sea que de algún modo estamos felices porque esto evidentemente está demostrado que va a continuar, que se va a seguir nutriendo. Lo vemos en el día a día. Nos encontramos con la gente que nos habla y nos pregunta y nos dice cómo nos fue cuando de pronto como que se siente en parte. Y eso es muy importante. Yo digo que el error, porque tiene que haber uno, pero hoy a los hechos ya con el diario del lunes, nos encontramos que en una de esas, yendo solo, sin ninguna ascendencia de nada, hubieras entrado tranquilamente. No, no, lo que pasa es que uno forma parte de un enfrente e integra un espacio de participación. Yo soy un hombre que viene del radicalismo y no decidí por un espacio vecinal. O sea, nosotros sacamos más votos que los espacios vecinales y que nos hubieran permitido estar en carrera, pero nosotros francamente pretendíamos hacerlo a través del partido. Y bueno, el partido a veces te hace estas cosas, ¿no? Hay gente que toma decisiones que son arbitrarias.